No grites, bienvenidos a este juego En la cual Tenemos que hablar despacio Y no estoy solo, estoy con Alexi Alexi Porque no puedo gritar, tengo mucha vida Raptor No, yo no puedo, tu si puedes Aquí hay una barrera Que si me paso, me mata, me mata Es como que si hablo normal me mata esto Porque mi voz es grave, mi voz es gruesa Pero no es que lo he hecho propósito Pero no hables Raptor Debo que susurrar y hablar más despacio Así que vamos a intentarlo una vez más No tengo que gritar y es un juego de terror Que me va a asustar en todo momento Si grito, cierro Bienvenido a esta nueva sesión de ASMR Es que parece un video real Oye, pero que estás viendo esto, es un cadáver Amigo, que es esto, que está pasando Raptor, no hables, no hables Ay, mi panita es lición La del Jesucristo Sí, 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 está clavadísimo Parece que tenía un accidente de avión ¡Silencio, silencio! ¡Escuchaste! ¡Raptor! ¡Silencio! ¿No escuchaste eso? No he escuchado nada, no he escuchado nada Te escucho unos pasos O tal vez es mi imaginación Ay, Dios mío Hay un bicho cerca, ¿eh? Vamos a escuchar un bicho cerca Hermano, ¿y si mejor corres? Yo creo que es mejor correr por tu vida Que te atrapen Me puedo agachar Pero correr no, ¿eh? No veo que pueda correr, Alexi Alexi, no puedo correr No he podido correr, Alexi ¡No hables entonces! ¡Deja de ir tan rápido! No tengo... No tengo... Es que el juego es muy realista Ya viene el coco Ya viene el coco, Raptor Ya viene el coco, ¿eh? Hemos tenido un accidente de avión Ese es el amigo de Alexi ¿Qué? ¿Dónde están todos los pasajeros? No, nuestro viaje a Miami Hay algo de fondo ¿Qué es eso? Es que... ¡¿Qué?! ¡¿Qué puerta?! ¡¿Qué ha hecho?! ¡Pero si le he gritado! ¡Te lo juro que le he gritado! Bueno... Esto era lo que estaba viendo, Alexi Esto era lo que estaba viendo ¡Es verdad! ¡Los pasajeros! ¡Y una máquina de refrescos! ¿Cómo que una máquina de refrescos? ¿Qué es eso? ¡Ve a por un refresco, hermano! A lo mejor si le ofreces al monstruo Un refresco te deja en paz Esto da igual Esto no hace nada A lo mejor hace ruido ¡Corre, corre, corre! ¡Alejate de eso! Voy a entrar al avión Voy a entrar al avión Creo que se puede entrar No, no Raptor, Raptor ¡Pero tú eres tonto! ¡Ahí puede estar el monstruo! ¡Estaba cerca antes! Voy a entrar Voy a entrar Bueno Que no se diga Que no se lo advirtieron Escuchaste eso, ¿no? Sí, sí, sí ¡Ve con cuidado! ¡Es una voz! ¡Una radio! ¡Una radio! ¡Uy! ¿Qué está sonando? Una radio, ¿verdad? Es una radio ¡Es verdad! ¿Dónde está? ¿Dónde está? La caja negra La caja negra Es la caja negra ¡Ahí puedes ver lo que ocurrió realmente en el avión! Sí, sí, sí ¡Está abajo! ¡Paso seguro! ¡Paso! ¡Uy! Tengo, que tengo mucho Finalmente tengo mucho Esto se ve muy realista ¡Muy realista! ¡Raptor! ¿Qué es lo que dice la radio? ¿Qué estamos escuchando? ¡Son los audios de lo que estaba pasando antes del impacto! ¡Ostras! Sí, esos son los audios de lo que estaba pasando antes del impacto ¡Ostras! ¡Tengo miedo! Tengo miedo Parece que el vuelo iba todo normal Hasta que... ¿Qué? ¿Qué está pasando? ¡No! 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 Yo no vi ningún fantasma ni nada, eh No vi ambos ¡No! ¡Me fue el asunto! ¡Me asustaste muchísimo! ¡Ay! Hemos vuelto al avión Pero esta vez... ¡Ya me quiero ir de aquí, Raptor! Esta vez no nos vamos a asustar Esta vez vamos a asustarlo bien Ok, ok En cuanto aparezca esa cosa horrible ¡No reacciones! Eso trataré de hacer Trataré de no reaccionar a eso En plan Te arme Callado No sé Puede que sea feo Puede que sea peludo Puede que sea horrible ¡No te asustes, Raptor! Se parece a tu mamá Te parece a tu mamá Bastante Bueno La verdad que Cuando está enojada mi madre Sí, sí, sí Que da mucho miedo La primera amiga Vale Y ahora es cuando nos asustan Atenta Atenta ¿Qué es lo que habrá pasado en el vuelo? Este fantasma Ahí va ¡Peguimos vivos! Por poco Vamos bien Vamos bien Mi querido Alexi ¿Qué era ese monstruo? ¿Era un mutante? ¿Un caníbal? ¿Un fantasma? No lo sé Mira una flecha Esto guía ¿Eh? Hacia la tenemos que ir Mantén la calma, Raptor Yo me pongo nervioso por los dos Tú tranquilo Por favor, hazlo No puedo gritar No puedo hablar duro Tengo que mantener la calma Si grito ¿Qué es eso? ¿Hay algo en el fondo? Es verdad ¿Puede haber algún superviviente? Sí, sí Un compañero Un teléfono Necesitamos escapar de aquí Para pedir ayuda Para pedir ayuda Para pedir ayuda Para pedir ayuda De superdad Podemos pedir ayuda Ayuda ahora mismo ¿Eh? ¡Helty! ¡Hola! ¡Alguien por ahí! ¿No? Ayúdenme, por favor ¡Hola! ¡Ayúdenme! Soy Andy Markel Mi hermano ha superabandonado Sí, sí Se ve como Como en la habitación Se puso oscuro Hay algo ahí Raptor Hay algo ahí ¿Qué está sonando? ¿Qué está sonando? ¡Entra! ¡Entra Raptor! ¡Rápido, rápido, rápido! ¡Algo viene! ¡Algo viene y es grande! Se ha hecho de noche No Son pasajeros Más pasajeros del avión O son piñatas No, ¿cómo van a ser piñatas, Raptor? Se cerró la puerta ¿Verdad? Algo se cerró O algo se abrió ¿Qué es distinto? ¡Hola! ¡Ay, qué bonitas! ¡Hello! Hay patas ¡Ay, no! ¡Only fans de patas! Hermano, corre Hay algo cerca nuestro Ya lo sé Ya lo sé ¡A la salida, a la salida! ¡Corre, corre, corre! ¡No me mires atrás! ¡No me mires atrás! ¡Corre, rápido, rápido, Raptor! Ah, vale Se abre la puerta así ¿Vale? ¿Eh? ¿Vale? ¿No hay nada? ¡Ay, mires atrás! ¡Es por el bolas! ¿Qué hay aquí? ¡Ay, ay, no! ¡No! ¡Madre! ¡Ah! ¡Ay! ¡Lo hiciste muy bien, Raptor! ¡No te asustaste! ¡No te asustaste! ¡No! ¡He gritado! ¡No! ¡No me he gritado! ¡Solo he saltado! Yo he sido el closet Hay que revisar todo Hay que revisar todo, amigo ¡Cuidado, no puedo poner un monstruo ahí dentro! ¡No había nada! Ok ¡Ah! ¡Su madre! ¡Oh! ¡Lo hiciste muy bien! ¡Lo hiciste muy bien! ¡Vale! ¡No te asustaste! ¡¿Qué?! ¡Me he aguantado! ¡Me he aguantado muchísimo! Ok, no sabemos qué pasó aquí, Raptor Pero... Creo que lo mejor es irnos ya ¿Qué es esto, amigo? ¿Qué es esto? ¡Hay una cabeza en el inodoro! ¡Ya lo sé! ¡¿Cómo?! Lo sé, lo sé Que hay una cabeza en el inodoro ¡Ostras! ¡No tenía idea! ¡Los ganíbales de esta isla son raros! ¿Escuchaste eso? ¡Otra grabadora! Suenan como distorsiones raras Es como algo rarísimo No sé qué es esto Pero... ¡Tal vez sea Coco! Mientras no grite, estoy bien Ah, grita Vale, Raptor No se grita No se grita Tengo miedo ¡Eh! ¡Eh! ¡Hay algo a nuestra derecha! Es difícil porque... ¡Apágalo! ¡Apágalo! ¿Cómo podemos salir de aquí, loco? ¡Hay algo con nosotros! ¿Vale? No hay nada, no hay nada, no hay nada Ah, sí, muy bien Vuelve con cuidado ¿Vale a activar esto? No No, no puedes activar la salida de emergencia ¡Estamos atrapados! ¡Qué raro! Vale, tráctame con cuidado Ok, ok ¿Puedes agacharte? Sí, puedo Oh, sí, sí, sí Mucho mejor Una llave Una salida ¿Qué es? ¡Dí que sí! ¡Nos vamos! ¡Está todo muy oscuro! ¿Hacia dónde nos vamos? ¿Hacia dónde? No lo sé, amigo No hay salida ¿Y si te echas a correr al bosque? ¡A lo mejor te salvas! No hay nada No hay nada, no hay nada No hay nada No hay ningún camino No hay ningún camino Ni nada, amigo Está todo vacío ¿A dónde vamos? Yo cerro la puerta ¿Qué? No sé, yo voy a caminar recto Voy a ir hacia... Así ya No, no, no Estoy ahí no vuelvas Estoy ahí no vuelvas Vete de ese minimarket, amigo Esto significa la muerte Mira Aquí hay bosque Un camino Vamos al bosque nuevamente Ostras Escuchaste, es una puerta Creo que eso fue atrás No quiero ver atrás Tú sigue, tú sigue Vamos bien, vamos bien Quiero que vamos bien ¡Hola! No hay ningún monstruo por ahí, ¿verdad? Absolutamente Ok, cuervos Con cuervitos bonitos Cuervitos bonitos ¿Qué? ¿Qué acaba de pasar? Una distorsión en la cámara ¡Se está cayendo un árbol! ¿Qué está? ¿Qué está pasando? No sé, no sé Puede ser que sea... No, no vayas para allá No, vayas a la derecha ¿No? ¿Un árbol más? ¿Puede ser? ¿Hay un leñador por ahí? ¿Un leñador que se haya perdido en el bosque? ¿Nos vendría bien una ayuda? Es Slenderman, es Slenderman ¿Es Slenderman? Es Slenderman Es que no sé No, no, no Puede ser que... A lo mejor solo lo estamos imaginando, Raptor Es que eres muy asustadizo Puede ser que haya bichos en los árboles, ¿eh? Monstruos en los árboles También puede ser ¿Cómo? ¿Bichos? ¿Cómo? 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 ¿Qué es eso? ¡Cómo? ¡Ay! ¡Maldito, alce! Estoy bien, estoy muy bien, estoy muy bien ¡Ostras! No me ha asustado No me ha asustado, no me ha asustado Solo en un ar, ¿sí? A lo mejor eso era lo que estaba haciendo el rubio De los árboles Era tu ex Era tu ex ¡Ja, ja, ja! Hay luces Hay luces delante ¡Eh, una luz! ¡Eh, eh! ¡Gente viva! ¡Sobrevivientes! Hay alguien, ahí Hay alguien, ahí Puede ser... Espera, raptor No, 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 no me fío de esa luz ¿Estás seguro de ir hacia ella? Esa es la salida No te han dicho nunca Que si vas en un lugar oscuro Nunca vayas hacia la luz No, luz Nunca me lo han dicho Nunca me lo han dicho Nunca me lo han dicho O sea, siempre... Se ha perdido la luz No reaccionan a los sustos ¡Un pájaro! ¡Viene a la cara un pájaro! ¿Por qué? ¿Te ha asustado un pájaro? Me ha asustado un pájaro Me ha asustado un pájaro muchísimo Lo estoy pasando mal En este juego Es un juego muy feo Creo que lo estás pasando muy mal, amigo Es un juego muy, muy feo, eh No vaya a ser que... ¡Te asusten! No Uy Estoy aguantando los sustos como un campeón No estoy gritando Oye, pero ¿hacia dónde estamos caminando? ¡Uuuh! 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 Un maldito alce ¡Ah, bueno! Hermano, hermano Ahora cualquier cosa te asusta, ¿no? A ver Son alces No es el monstruo El monstruo creo que asusta El monstruo y el pájaro no asustan nada Tal vez asustan más Sí, son un animal Asustan el monstruo Yo no me he asustado Sale el monstruo en la cara Yo no me he asustado, amigo Ahí es cuando muero Ahí es cuando puedo gritar y tal Y ahorita Es que he llegado muy lejos No quiero morir, la verdad Creo que estamos cerca de la salida, Raptor ¡Ah! ¡Eh! ¡Hay algo detrás de ese árbol! ¡Eh! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué? ¡Era una persona llorando! ¿What? Era una chica ¿A dónde se fue? A ver si me da la dirección De cómo nos vamos de aquí ¡Ah! 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 ¡Están asichando, Raptor! No sé a dónde ir No es nada, ¿no? No sé a dónde ir ¿Pero por qué nos quieren a nosotros? Si tú lo somos unos pringajos, hermano Corre por tu vida Estoy escuchando respiración ¿Eh? Estoy escuchando respiración La cámara está empezando a tener mucha estática ¡Hay algo detrás de esa roca! ¡Raptor, Raptor! ¡Eso es el monstruo! ¡Raptor! ¡Corre, corre! ¡Corre! ¿Qué es eso? No sé yo Es que bueno Escúdete No está, no está, no está No está ya Ya no está, amigo ¿Cómo? No, no sé ¿Cómo, cómo? ¿A dónde se fue? Yo qué sé Oye, oye Tú, tú Ya a mí me va a asustar Ya a mí me va a asustar Atento que ya a mí me va a asustar Nos están jugando malas bromas No sé qué hacer, Alexi Tengo miedo Tengo mucha vida Camina, camina, camina A lo mejor encontramos una carretera o algo ¡Y ahora un bebé! ¿Qué? ¿Qué es un bebé ahí? ¿Dónde está el bebé? Estás escuchando lo mismo que yo, ¿no? Un llanto ¡Ostras! Te tengo ayuda, baby No, no, no Venimos a ayudar a nadie, Raptor Venimos a que nos ayuden Otra vez los árboles Ay, Dios mío Pero ya no están saliendo mosruinados ¿De verdad? ¿Has visto eso? Si salimos de esa zona ¿Qué? ¿Has visto eso? Que estaba ahí No ¿Había algo detrás del árbol? Ajá Había algo Corre, corre ¡No! ¡No! ¡Su madre! Estoy aguantando Estoy aguantando Estoy aguantando muy bien Estoy aguantando muy bien ¡Ostras! 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 Tengo que aguantar Estoy sacando los nervios de este juego ¡Ocho minutos más! ¡Ocho minutos más! ¡Si grito! ¡Si grito! ¡No grites! ¡No grites! ¡No grites! ¡Tú sigue! ¡Tú sigue, hermano! ¡No grites! ¡Ah! ¡Ay! ¡Un grito! ¡Es pájaro! ¡Un grito superviviente! ¿Qué es esto? ¿Dónde? Es que estoy avanzando simplemente Y no pasa nada Estoy yéndose adelante No quiero saber ¿Qué le pasó al tipo Que acaba de gritar? Si gritas igual Estamos hechos chicharrón ¡Mire, mire, mire! ¡Otra vez el monstruo! ¡El maldito monstruo! ¡Corre! ¡Es tu prima! ¡Es tu prima! ¡Es tu prima! ¡Mi prima me va! ¿Qué era eso? ¡Eran arañas! ¿Arañas? ¡Eran arañas gigantes! ¡Arañas gigantes! Hermano, ¿en qué bosquetos metimos? ¡No me gusta nada! ¡Él viaja a Miami! ¡No se trataba de esto, Raptor! ¡Las arañas! ¡No me gustan nada! ¡Nada! ¡Me las odio! ¡Odio las arañas! ¿Es un cara homofóbico? ¡Ostras! ¡Me dan mucho miedo! ¡Pero no! ¡No bien! ¡Páganos! Ok, yo entiendo ¡Pero no me gustan nada! ¡No quiero arañar! ¡Sangren! ¡Sangren el piso! ¡Mira! ¡Tu madre! ¡Otra vez la mujer! ¡Padre de Alexi! ¡Mamá! ¡Mamá! Ahí está Mira tu madre Bueno, mi mamá me está asustando Estoy yendo hacia adelante Estoy yendo hacia adelante Y no para Esto es un bosque infinito O sea, ¿debo que llegar a un lugar? O tienen que asustarme Yo creo que... Yo he llegado a la conclusión De que en realidad Estás loco, Raptor Nada de eso está siendo real ¿De qué? Puede estar Puede ser que esté loquísimo Puede ser que esté loquísimo Que me haya... Tomado al... ¡Te asusto! ¿Qué? ¡No tienes cabeza! ¿Qué es eso? Bueno, chicas sin cabeza Una chica desnuda Y sin cabeza ¿Son los pasajeros del avión? Son fantasmas del avión Es verdad Puede ser fantasmas del avión Así es como han quedado Después del accidente Es verdad ¡Qué horrible! No hay buena forma de verlo Yo creí que solamente Era monstruos y tal Pero pueden ser fantasmas Del avión Ok ¿Algo va a pasar? Sí, hermano Está ocurriendo mucha estática Algo va a pasar Algo va a pasar Atento, atento Algo va a pasar ¡Sobre vive! ¡No te asustes! ¡No te asustes! ¡Ay, Dios mío! ¿Te has escuchado algo? Ya lo sé Ya lo sé Ya lo sé Bueno, más pájaros Más pájaros Solo más pájaros Sigue adelante, sigue adelante Estamos subiendo una colina, ¿no? Sí, sí Yo no sé si estoy bajando Estoy subiendo Pero estoy yendo hacia adelante ¡Qué busqué más raro! Creí que era un cuerpo Que estaba flotando ¡Ay, Dios mío! ¡Qué miedo! ¡Cinco minutos! ¡Cinco minutos y gano! ¿What? ¿Vale? ¿Un grito? ¿No pasa nada? Eso no era un grito De una persona Eso era... ¿Cómo le haces Para mantener este acuerdo, hermano? Yo no puedo Eso era un animal A ver Estoy susurrando Porque si hablo normal Gritaría Créeme Entonces Tengo el volumen A tope Y no sé si estoy hablando O no No te escuchan Ni tus pensamientos Mira, mira, mira Vale, vale ¡Eso es! Otra vez el monstruo Otra Es mi hermana ¡Vale, hágate! ¡Vale! ¡Fuchi! ¡Fuchi! Vale, vale, vale Se fue, se fue Cinco minutos Cinco minutos No sé si se gana Vamos, Raptor Cinco minutos Cinco minutos más Estamos en el 93 ¿Qué es lo que estoy haciendo En un poste en el 93? Octubre 31 Día de las brujas Día de las brujas ¡Ostras! ¡Es Halloween! Halloween, Halloween Y ya no me están Y me van a asustar Muy duro Más árboles cayéndose Vale Muy bien Ahora es un poquito De terror psicológico Más que terror Del fortuna Los pájaros están cayendo al piso De golpe ¿Qué? Están estampándose Están muertos Algo los mató Algo los mató Eran pájaros suicidas Eran pájaros que les gustaba Alzar al suelo Es una forma de diversión Lo normal Yo también me tiraría de clavado Si estuviera en un lugar así Los pájaros normales De toda la vida Cuatro minutos, Raptor Ok No sé qué era eso ¡Madre! ¡Esa bruja! ¡Esa brujas! ¡Esa brujas! ¡Ostras! Estoy bien, estoy bien, estoy bien Estoy bien ¡Era la vecina a la que le di a cinco pesos! Cuatro minutos Cuatro minutos ¡Ey! Algo raro le está pasando al suelo Cuatro minutos solamente Raptor, aguanta Cuatro minutos ¡Que venga más fantasmas! ¡Que venga! ¡No nos dan miedo! ¡No! ¡No le da miedo a Raptor! ¡A mí sí! Yo puedo, yo puedo No voy a gritar No voy a gritar Raptor, toma gritar esta vez Voy a ser fuerte Voy a ser muy fuerte Tú puedes, hermano Tú puedes Mucho entrenamiento hemos tenido para esto He jugado muchos ojos de terror Para este momento He jugado muchos ojos de terror Para este momento Para no gritar Para no gritar ¡Tres minutos! Tres minutos ¡Qué tensión! ¡Qué tensión! Es que el juego es muy realista Te lo juro que parece Parece un video real ¡Espera, espera! ¡Viste eso, viste! ¡Cállate! Hay algo que nos está rondando de nuevo Es la misma cosa de antes Es la, 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 la La chica, la chica de pelo largo No lo sé, pero No lo sé, podría ser Mira, hola ¡Tras, la tipa sin cabeza! A ver ¡Adiós! Son como, son como fantasmas Entonces no me van a hacer nada Yo creo que Que no me matan Son almas en pena Sí Claro Almas que dan penita Dos minutos Sí, queda pena de lo feas que son Dos minutos cuarenta Dos minutos cuarenta Se acaba esto Se acaba, se acaba finalmente Y no voy a gritar Esto no se grita No se grita No se grita No, pero no grites No grites No, es fuerte Estoy tratando de hablar despacio Y comentar bien, ¿sabes? Es complicado Ya, ya Hola, pájaros Adiós, pájaros Más cuervos Más cuervos Bebé De nuevo, maldito bebé Cállate Cállate, bebé Las arañas Las arañas me dan asco Las arañas me dan mucho asco Se me pone la piel de gallina Cuando vienen las arañas a mí Me da un escalofrío en todo el cuerpo Ya estoy bien, ya estoy bien Sí ¿Has notado que ahora todo está como súper tembloroso? Es el viento, ¿no? Algo se acerca Algo viene, algo viene ¡Tu madre! Me haces ver Vale, vale, vale Me haces ver ¿Por qué son todos? ¿Qué dices? ¿Por qué tantos escribers? Me está siciado muchísimo Me ha salvado de... Por haberme dicho en plan Que va a venir algo Me he preparado Y no me ha asustado No me ha asustado No he preparado Lo presentí Bájanos Y la bruja esta que aparece en toda la cara Es un screamer Muy fuerte Sí, sí ¿Me cago el morgue? ¿Has notado que era eso? Ya ha aparecido un par de veces Pero no lo he logrado ver Una persona envuelta en llamas Es como que está quemándose ¡Ah, claro! Vale, ahora entiendo, ahora entiendo Oye, Raptor No hemos encontrado nada Estamos bosque adentro Y no hay salida ¿Qué pasará cuando se acabe la grabación? Un minuto y veinte Un minuto y veinte, amigo Un minuto y veinte No, las arañas La música está empezando a sonar súper rápido ¡Te odio! Ya me ha asustado por los dos Tú no te preocupes Vale, por favor, hazlo Ya me quiero ir de aquí Lo estoy pasando muy mal ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Se ha roto algo a tu derecha Acaba de pasar pariendo un cerdo ¿Jabalí, no? Sí, un Esparta ¡Esparta eres tú! Un Esparta Un Esparta 30 segundos Amigo, ayúdanos 30 segundos 30 segundos sin gritar 30 segundos sin gritar, amigo Segura Vamos, vamos, vamos Vamos a completar el reto ¿Ah? ¿Se acabó la batería? ¿Qué pasa? Hermano, tengo miedo No veo ¿Escuchas eso? ¿Eh? No sé qué era eso No sé qué era eso La verdad tampoco ¡Se nos está roto la batería! ¡El monstruo! 10 No, 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 hermano, hermano Ya 8 7 5 4 3 2 1 ¿Está hecho? ¿Qué ganamos? ¿Está hecho? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ganó? ¿Qué ganó? Se hizo de día ¡Se hizo de día! Se hizo de día ¡Luz! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Di que sí, Raptor! ¡Di que sí! He salido del bosque El bosque se hizo de día Ya no... Ya no veo nada Ya no hay monstruos, ¿verdad? No sé si que hay monstruos Yo... Ya no me estoy asustando ¡El día de brujas ha pasado! ¿Ha pasado todo? ¿Ya se ha liberado esto? ¿En serio? ¿Estoy vivo ya? ¿Es el fin? ¡Ahhh! 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 ¡Qué horrible! ¡He ganado! ¡He ganado! ¡He ganado! ¡He ganado! ¡Lo hicimos! ¡Lo hicimos! ¡Madre! ¡Me han puesto esto hasta el final que no me lo esperaba de nada! ¡He sobrevido esto! ¡Para todos los que me decían que Raptor es muy ridículo ¡Eso es mentira! ¡Lo he hecho de maravilla! ¡Diás! A ver, la primera morimos dos veces al inicio eso tengo que decir lo que sí que no me lo esperaba ¡Pero! ¡Estamos haciendo lo perfecto! ¡Mi dios! ¡Estamos unos profesionales! Así que tú también coméntame ¿Qué te ha parecido este susto? ¿Te has asustado? ¿Lo has hecho o no? ¿Te has asustado como Alexi? ¿O has aguantado como con Raptor? ¡Sigue suscríbete! ¡Y nos vemos en el siguiente vídeo! ¡Hasta la próxima! ¡Chau chau! ¡Hasta la próxima!